¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Lo hemos cogido que estaba suelto del suelo Que parece que lo hemos arrancado, pero no Esta de aquí la has cogido tú, ¿segura? Que no estaba en el suelo Estamos en un sitio que ya hemos venido antes Que nos gustó y es agradable Está lloviendo un poquito, no sé si podéis oír la lluvia A ver, pónselo sobre la carita A lo que hay un hombre al lado Y vaya a ser que parezca un poco crimen ¿Sobre la carita de qué? Sobre la cámara ¿Sobre la carita? Es que Raúl no entiende Raúl no entiende eso Desabre la carita Acerca tú la cámara Ah, sí Eso con movimiento suave Bueno, ¿quieres coger alguna hoja o algo para hacer sonido? A mí me gustan mucho las hojas Pero las hojas secas Vamos a probar con algunas hojas secas Se escucha así Es muy agradable Y esto es un día de 13 de julio En Inglaterra A ver, vamos a buscar una hojita seca Y en mi casa a 40 grados Sí, en Córdoba a 40 grados Que tenés cuidado con lo que tocas por aquí Sí Y en Steam Hojas Hojas seca Hojas semi húmeda Porque para mí es un trigger Super chulo No suena así muy 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 a hojas secas Porque, claro, ha llovido Pero bueno, algo hace No, pero suena Suena así Suena así Puede pasar una hoja por el micro ¿Se va a escuchar? ¿Se va a escuchar? ¿Tú crees? Claro Así 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 No suena así No suena así Sí No suena así Quítate No suena así No suena así Yo nunca tocaba esta, ¿eh? A ver, puede pasarlo, a ver qué tal Te cuida con la oruga No lo hagas daño que es muy chica Pues iba a hacer sonido aquí y ahora me voy a encontrar con esta Pero puedo hablar en esta de aquí al lado Me haces sonido entonces aquí Con esta Mira, mira, aquí hay una que es la troncha No hemos ido nosotros Oye, eso está guay como visual Porque encierra tu mano así como en un círculo Porque suene tan guay Y ya está guayando Y ya está guayando No te cuayan Y ya está guayando ¿Dale? Te cuayas Te cuayas Me cuayas Y ya está guayando Pero no te cuayas Gracias. Gracias. Este niño es un experto, no hace sonidito, eh. Ve, cada una a su sitio, venga. Ve, como si no hubiera pasado. Son altas, eh. Que estaba de pie, Raúl. Así que no vean. Prosigamos. Esta sí sopa, hoja se quita. Es que la va a jugar recién. Seguí aquí como si. Seguí aquí. Si, seguí aquí. La esa la. La otra, la otra. Quiero irte a la otra. Te voy a a buscar. Quiero irte a algún otro. Querido, quie estrés, yo. ¡Suscríbete al canal! 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 No hay muchas aves por aquí, porque hemos escuchado algunos disparos cerca, así que yo creo que no les interesa mucho esta zona. Pero bueno... Como forma de terminar el video puede estar bien. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!